Y vamos todos a remolinar un poco. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uh! ¡Abrás, palmas! Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, porque al saber yo me haré más mismos. Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová. Remolignando, remolignando, por causa de él yo me haré más mismos. Remolignando, remolignando, celebraré a Jehová. Remolignando, remolignando, por causa de él yo me haré más mismos. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo haré así. Saco mi vida del anonimado, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, porque al saber yo me haré más bien. Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová. Remoliniando, remoliniando, porque al saber yo me haré más bien. Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová. Remoliniando, remoliniando, porque al saber yo me haré más bien. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vamos todos a decir bien fuerte, todos juntos. Cristo vive. ¿Están listos? Ahora. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Fuerte. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida eterna y yo quiero proclamarla. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive en mí. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. A ver todos, ahora. Cristo vive. 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 Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí 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 Cristo vive ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Fuerte, fuerte un aplauso!